Pocas empresas de tecnología de origen español superan los 20 años con buena salud. Una de ellas es Sarenet, empresa creada por emprendedores vascos en 1995, que fue posteriormente adquirida por el grupo Vocento y que en diciembre de 2014 volvió a sus orígenes y sus fundadores retomaron el control de la compañía. Ahora mismo Sarenet está en pleno proceso de reinvención y su gran apuesta son los servicios cloud, la telefonía móvil y la integración de la voz sobre IP. Hoy con nosotros tenemos la suerte de tener a John Arberas, director general de la compañía desde hace unos meses, que nos va a explicar en profundidad la nueva estrategia de la firma española. Buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y gracias a vosotros. Muy bien, pues ¿cómo afrontas esta nueva etapa al frente de Sarenet? Pues con mucha ilusión, ganas y sobre todo tenemos muchas ideas que estamos comenzando a desarrollar y que entendemos que tienen que dar su fruto a corto plazo. Muy bien, ¿cómo es la nueva compañía? Bien, la nueva compañía sobre todo es una compañía que después de pasar esta crisis que nos ha golpeado a todos, si bien es cierto que Sarenet pasó casi de puntilla, se podría decir, la crisis, tras tres años de reducir ventas y tal, en el 2014 por primera vez comenzamos a remontar. En el 2015 las cifras ya son claramente mejores y las expectativas que tenemos que caer al 2016 significan todavía un salto cualitativo más. ¿Qué ha supuesto que el antiguo equipo fundador retomara el control de la compañía al 100% de cara a la facturación y a los objetivos de la empresa? Pues ha supuesto pasar de ser una empresa que estaba fuera del perímetro de negocio de un gran grupo, que por lo tanto no tenían puesto el foco en nuestro negocio, a ser la empresa en la que nos volcamos en el día a día, donde tenemos puesto todas las energías y sobre todo donde intentamos ahora afrontar una etapa de crecimiento. Muy bien, crecimiento en tres pilares, ¿no? Hemos dicho la movilidad, la voz sobre IP y también cloud, como no. Coméntame un poco cuál es vuestra estrategia al respecto. De acuerdo, eso sería crecimiento por desarrollo de servicios. Tenemos también crecimiento a nivel comercial por incorporación, por ampliación de la fuerza de ventas. Estamos creciendo también en personal. Tenemos también un crecimiento que viene dado por una apuesta por desarrollo de canal, que comenzamos en octubre del año pasado y que ya comenzamos a tener su redido. Ya hemos cerrado acuerdos con integradores, con distribuidores. Y van a ser unos embajadores que nos van a permitir llegar a muchos más clientes finales que no podríamos con nuestra propia fuerza de ventas. Y en cuanto a productos, como tú bien decías, las apuestas son clarísimamente los servicios cloud, seguir desarrollando la telefonía IP y lanzar la telefonía móvil. Una tarea que hemos empezado en el 2015, pero que es en el 2016 donde tenemos que hacer el esfuerzo más significativo. En servicios cloud, al igual que en redes, nos vamos a orientar, nos estamos orientando a empresas que necesitan los servicios de alojamiento de una manera crítica para su negocio. Ahí apostamos, por ejemplo, por servir de plataforma, de ser la empresa proveedora de empresas de comercio electrónico. Su negocio pasa por esa página web y para ellos es muy crítico cualquier fallo, cualquier falta de soporte. Y ahí es donde estamos especialmente bien posicionados. Junto al comercio electrónico, también destacaría la Internet de las cosas. La Internet de las cosas que al final va a implicar tener conectividad en un montón de dispositivos ahora mismo inimaginables. Ahí están las Smart Cities o está la industria 4.0, la servitización de la industria. Y bueno, contamos con muchos clientes que tienen procesos industriales y que queremos ayudarles a desarrollar esa transición hacia esa industria 4.0. Entonces, esos dos nichos los queremos atender de una manera especial. Además de alojar las aplicaciones de negocio de nuestros clientes. Es decir, ese proceso de externalización, de subir a la nube cosas, pues ya cada vez más empresas no tienen un datacenter propio. Y esas aplicaciones, el ERP, el CRM, el servidor de correo, descansa en la nube. Ahí la gran ventaja de esa Internet es que dando ya la solución de conectividad, pues integra perfectamente el alojamiento. Hace que la solución a nivel de seguridad sea muy robusta. Es decir, el siguiente bloque sería la telefonía IP. Bueno, ahí como estamos viendo cada vez la telefonía, la voz y los datos están convergiendo, se están consolidando en una sola infraestructura. Y bueno, ahí nosotros tenemos una calidad de servicio que permite que coexistan esos dos mundos sin pelearse. Este garantizado su buen funcionamiento en todo momento. Está claro que con esta nueva estrategia ampliáis el espectro de mercado, ¿no? Ampliáis el tipo de cliente, ¿no? Sí, a nosotros nunca hemos sido un proveedor de nicho, de un segmento, de un sector, de un tamaño de empresa. Nuestro cliente natural solamente tiene que reunir un requisito. Utilizar de manera crítica para su negocio los servicios que prestamos. Ese cliente es el que va a valorar o va a apostar por tener un mejor soporte, porque la solución sea técnicamente más potente. Bueno, es el que viene a la boutique de Sarenet frente a ir a los grandes almacenes a precio. O sea, que vuestro diferencial, diríamos, es ser, pues es un delicatete, una boutique frente a los otros competidores, que son muchos. Desde las grandes operadoras a lo mejor, ¿no? Hasta las empresas digitales tipo Amazon o Google, que también están ahí. Competís con muchos, es muy difícil. Sin duda, como bien sabes, nuestro sector es muy competitivo. Hay grandes monstruos a nivel mundial y todos, bueno, en un mundo tan globalizado, todos operan en nuestro mercado. Pero ahí tenemos unas ventajas muy claras. Lo primero, somos una empresa pequeña, 85 trabajadores en estos momentos, y eso nos permite estar muy pegados al terreno, muy cerca de nuestros clientes. Cosas que las grandes corporaciones desde Estados Unidos, pues, lo tienen un poquito más complicado, ¿no? Entender mejor a ese cliente y estar muy pegado a él. Las grandes empresas, las grandes operadoras, dan los servicios que nosotros damos, peor resueltos. Pero lo que tienen muy bien resueltos, sobre todo, son esas soluciones que podríamos denominar café para todos, productos muy paquetizados, muy estandarizados, que se los venden a todo el mundo por igual. Nosotros no, nosotros hacemos soluciones ajustadas a las necesidades del cliente. Damos ese valor de asesoramiento inicial que nos permite diseñar una solución ad hoc para cada cliente. Y ya para finalizar, si te parece, comentame qué perspectivas tenéis de negocio de cara a 2016. Si puedes dar alguna cifra de cómo habéis cerrado 2015 y ver dónde van los tíos. En el 2015 hemos crecido un 3%, hemos llegado a facturar 17.600.000 euros. Y el reto que nos hemos planteado para el 2016 es llegar a los 19.300. En porcentajes estaríamos hablando en el 2015 de un crecimiento de un 3% y en el 2016 somos ambiciosos y esperamos ir a un crecimiento de dos dígitos. Luego el futuro es muy positivo, ¿no? Esperáis. Sí, y de alguna manera los resultados de enero, estos números parciales con los que estamos ya trabajando, pues invitan al optimismo y que estamos en el buen camino. Pues muy bien, fenomenal. Muchísima suerte y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros.